Hola chicos como están el día de hoy acá en chai online vamos a continuar con este gameplay increíble de Dark and Dungeon y encontramos ésta en el episodio pasado Helion on the East por ahora no no hemos podido no mind that such missteps are the exception no voy a tener que ponerlo así y ver si es que sobrevivo alguna pelea más si no me tengo que ir chicos ya igual se ha quedado esta plata intentar por favor no te pongas porque haces eso o sea la tipa la tipa está bien pero la tipa se cambió el tipo la hizo cambiarse de y quedó toda una una cagada con esto así que no voy a ir echate para atrás en serio que sí necesito geliar a este tipo con urgencia entonces no me dejaron bien ya partí pésimamente esto y esto me podría traer la consecuencia final en serio ehh porque este tipo es un imbécil esa es la maldita razón chicos es realmente un imbécil o sea este de acá que es selfish wow 5 ehh me cagó el party pero no por favor no 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 quiero partir este episodio que ella muera en serio ni siquiera puedo escapar y no le he podido pegar o sea eso ha sido creo que lo peor de esto y tengo blot por todos lados ehh no tengo nada que pueda hacer absolutamente nada voy a intentar hacer algo intentar hacer algo ehh nuevamente voy a geliarlos a todos ehh y el sigue perdiendo sangre o sea y todos los golpes que ha pegado han sido malos no uno aunque sea bueno uno no es tanto pero necesito hacer algo un crítico de 8 por favor hagamos algo si no voy a terminar muriendo o sea ok uno muerto y ahora necesito geliar este tipo si o si en serio ataca por favor a todos que ese tipo haga algo porque no puedo geliar no me dejes geliar no me dejes geliar no me dejes geliarlo a él en especial no me dejes geliarlo a él en especial yo creo que si puedo lograrlo vamos chicos después de esto wow realmente miren como está está pésimamente mal herido están todos muy mal heridos muy muy mal heridos los voy a curar a todos y él nuevamente se tiró adelante porque es un egoísta ehh y nuevamente voy a geliarlos a todos podría sobrevivir podría vamos que sí vamos que sí vamos que sí ehh solamente queda uno solamente queda uno y voy a tirar el campamento yo creo el campamento es lo que me va a salvar la vida no sé la verdad voy a probar con él voy a probar con él es lo único que tengo ehh campamento no me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir no hay nada que pueda hacer en este momento y se me van a morir todos ehh 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 no sé tienen poderes y eso no es que sirva mucho la verdad o que sirva firma irme cuando siempre vive o que sirve firma irme cuando siempre vive Entonces, están con mucho estrés. Entonces, voy a irme a ver este tipo, este tipo de lugares. Las metodologías curiosas y los aparatos pueden calmar incluso la alma más tormentosa. Entonces, voy a ir por ahí ahí. Voy a ir por ahí ahí. Voy a ir por ahí ahí, la verdad. Así que, tengo que dejarla ahí. Ah, ya entiendo. Entonces, yo la meto al sitio. Y ahí es donde ellos le quitan el tratamiento. Claro, me cobran. Pero, se lo quitan, chicos. No sé. En serio, yo no sé. Aquí, sigo teniendo un pequeño problema con ellos. Me hizo reventar la oreja, chicos. Y ese sonido, no sé qué verá ha sido, pero bueno. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el episodio de hoy. La verdad que no voy a seguir porque estoy tratando. Me quedan uno, dos, tres. Y necesito... Tratar, la verdad. Así que me abandonen. Uno, dos, tres, cuatro. Así que eso, chicos. Cuídense. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si en el video. Comenten en el bajo. Y saben que abajo me van en el link. Y dice, une del equipo. Le hacen clic. Los lleva directamente a TGN. Y desde ahí se pueden unir a ellos. Se comunican con ellos. Ven la respuesta. Y en base a eso deciden su opinión. O deciden lo que ustedes quieran decidir, chicos. Así que nada. Eso. Ya los veo en un próximo episodio. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Y acá, miren. Se guardan estas cosas. Y... No sabría decirles cómo funcionan. A lo mejor. Así que eso. Si quedarán contentos con el tema... No sabrán. No sabrán. El contrato. Bueno. Vayan firmes. Eh... Y bueno. Pero si no. No lo hagan, chicos. Simplemente. Aguantense. Si creen que no es. No es necesario. Así que eso. Lo tengo, chicos. Cuídense. Todos. Todos. No. Pero si cometeras. Tan. Que researching. Sí. felirado. El Perú.